¿Qué rollo bandita? ¿Cómo andamos? Traigo un nuevo video, en este video vamos a hacer una modificación super sencilla a la tercera luz de freno Este video puede aplicarse para varias luces, no necesariamente para luz de freno, luz de reversa, luz de freno Pero las principales, direccionales, intermitentes, lo que tú quieras bandita Esta es una modificación muy sencilla, para que se vea así Esta modificación la logramos con este sencillo módulo estroboscópico bandita Les voy a enseñar como conectarlo, como adaptarlo Es super 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 práctico, porque me lo han pedido mucho en TikTok Así que, vamos para allá Ok bandita, pues vámonos rápidamente con las especificaciones técnicas de este módulo estroboscópico Es un módulo muy pequeño, apenas mide 4.0 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho y 1.2 centímetros de alto Si se dan cuenta es demasiado pequeño, en realidad pesa apenas 20 gramos Sale, entonces cabe perfectamente en la palma de mi mano Sale, es muy pequeño Sale, un dato muy muy importante es que solo puedes tener circuitos de máximo, máximo 2 amperes Controlando, controlado por este módulo Sin embargo, en este video te voy a enseñar una manera en la que tú puedes armar circuitos de más de 2 amperes Sin necesidad de dañarlo Sale, entonces Tiene 4 cables Dos rojos y dos negros Si se dan cuenta, están en los extremos Aquí te especifica In, voltaje de entrada Sale, ahí se ve, voltaje de entrada Claro que sí Esto quiere decir que esto va a venir de tu fuente O de tu switch, como lo quieras ver Sale Y aquí dice out, salida Esto va hacia tu faro Tu LED, tu foco, como quieras verlo Hay 3 modelos Según el patrón Por ejemplo, este es el modelo 101 Acá tengo el 100 Y está el 102 Son 3, son 3 patrones de flasheo Pero yo nada más tengo ahorita por el momento 2 Sale Entonces bandita El dato más importante a tomar en cuenta en este Pues es la corriente Sale 2 amperes Solamente 2 amperes es lo que consumo Sale Ahora bandita ¿Cómo se conecta? Si vemos acá En 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 su empaque Te dice Instrucciones de Cableado ¿No? Voltaje de entrada Voltaje de salida Ahora Vamos a usar como ejemplo Este módulo Este módulo simplemente tiene un positivo Y un negativo Supongamos que es tu luz de freno ¿Sale? Supongamos que esta es tu luz de freno Yo la recomiendo en luz de freno Se ve mejor Se ve más bonito en luz de frenos En luces fijas ¿Sale? Porque si las pones en direccionarios intermitentes Como que no va a lucir tanto ¿Cómo funciona este circuito? Supongamos que Miren Acá tienen Este es mi negativo Y este es mi positivo Freno ¿No? Freno Esto que estoy haciendo acá Va a ser mi switch De 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 freno Voy Voy manejando De repente freno Se prende mi luz de freno ¿Sale? Así es como funciona Acá lo tengo En un esquema Así es Simplemente como funciona Tu luz de freno Bueno Este es simplificado No necesariamente Tiene que ser así Bien Acuérdate Viene de un fusible Hay varias cosas Pero en esencia Esto es Ahora ¿Cómo se conecta? Si se dan cuenta Esta parte La vamos a interrumpir Vamos a cortar el cable Y ahora vamos a Meter el módulo Entre el switch Y El foquito LED El módulo LED El foco halógeno Como tu quieras Este conectarlo ¿Sale? Eso si Yo te recomiendo Que sea 100% LED ¿Sale? Vamos a interrumpir Vamos a cortar el cable Entre el switch Y el foco O la lámpara LED ¿Sale? De esta manera El positivo De entrada Va a ir Al positivo de entrada Y el positivo de salida Va a ir hacia tu LED Entonces nuevamente Tenemos el ejemplo ¿Va? Entonces Entonces quedamos Que funcionaba así Ahora Nuevamente El voltaje de entrada Ahora va a cambiar ¿Sale? Ahora El negativo Este lo conectamos Con negativo Normalmente Bueno Ahorita les explico Negativo con negativo Positivo con positivo Ok bandita Ya tenemos ahí conectado La entrada Ahora A la salida Así de sencillo Negativo con negativo Y Positivo con positivo De esta manera Tenemos nuestro efecto ¿Ya vieron? Es súper 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 sencillo En este En este caso El patrón Es todo el tiempo Está con el flasheo ¿No? Vamos a cambiar A un segundo patrón Nuevamente Salida Out Negativo de la salida Con el negativo De LED El positivo De la salida Con el positivo De LED Ok ya lo tenemos El negativo De entrada Con el negativo De mi sistema Y el positivo De entrada Con el que viene Del switch Quiero que vean En este caso Me parece que Este modelo Son cinco flashes Rápidos Y se queda estático Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y se queda estático Este me gusta muchísimo Me encanta este efecto Es como el tipo De la fórmula uno ¿Sale? Entonces Así de sencillo Se conecta Ahora Les voy a poner Otro ejemplo Ahora Por si solo Como les mencioné Un dato muy importante Ahora por ejemplo Este es un módulo De seis watts Te consume .5 amperes Yo solo conectaría Máximo Tres de estos ¿Sale? Así serían 1.5 amperes Yo nunca llego Al límite permitido De los módulos Ni de los relevadores Ni de cualquier elemento Porque son muy sensibles Y en cualquier momento Puede haber una variación Y puede aumentar Ese consumo Y puedes quemar Tu módulo Entonces Ahora Para este caso Yo quiero conectar Cuatro Lámparas De freno ¿Sale? En este caso Cada una Te consume Diez watts Bueno Su potencia Son diez watts Entonces Las juntas Ya superan Por mucho Los dos amperes ¿Sale? Entonces hablamos De diez Veinte Treinta Cuarenta Entre doce Son aproximadamente Tres amperes Y fracción ¿Sale? Entonces no tengo El dato correcto Pero son más De tres amperes Para esto Vamos a usar Un relevador ¿Sale? Entonces Si fueran Módulos pequeños Como estos Pues no habría Ningún problema Pero en este caso Yo lo quiero usar Para un sistema Ya más completo Este sistema Yo lo voy a montar En la Chevrolet Entonces yo necesito Es un mayor consumo Entonces necesito Un sistema Más 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 Poderoso Que me pueda Controlar Más de dos amperes Entonces para ello Les voy a mostrar Como con un relevador Podemos ocuparlo Ok Ahora les voy a enseñar A conectarlo Con un relevador Quiero que vean Ahorita tengo un desastre Aquí con los cables Porque yo siempre hago Mis pruebas así ¿Sale? Pero para eso Les voy a hacer Un diagrama Quiero que Presten atención Y que Pues a partir De este minuto Este segundo Pues Chequen bien Este video Y vamos de la mano Con el diagrama ¿Sale? ¿Por qué? Porque el cableado Puede ser confuso Puede confundirte Puedes decir O sea Pero si yo vi Que el cable está acá Y está acá Pero él nada más Puso un solo punto ¿Sale? Entonces Para no Para no meternos En esos problemas Vamos a hacer El diagrama Supongamos En este caso Yo tengo 4 Faros Yo no recordaba bien Si eran de 10 O de 15 Son de 10 ¿Sale? Son 4 Lámparas LED 1, 2, 3, 4 Son 4 lámparas LED ¿Sale? Entonces Las 4 Las vamos a Unir ¿Sale? El positivo Con positivo Positivos Todos los positivos Van a ir Unidos Van a ir En un punto Común ¿Sale? Por ejemplo Estos dos Estos dos Positivos Son de estos Dos faros Estos dos Positivos Son de estos faros Si se dan cuenta Con un caimán Lo tengo unido A otros dos positivos Que son de estos dos faros ¿Sale? Y si se dan cuenta En este punto Sale un tercer cable O un cuarto Un quinto cable Perdón Que va A la pata Número 87 ¿Sale? Esto es un punto en común Aquí hacen contacto 1, 2, 3 4, 5 cables ¿Sale? Por este caimán Es a lo que me refiero A la hora de instalarlos Cambian mucho las cosas Pero aquí están Mis 5 cables 1, 2, 3, 4 5 cables Entonces Todos estos Van a ir a la pata Número 87 De mi relevador Normalmente abierto ¿Sale? Entonces Estos dos positivos Más estos dos positivos Se van a ir a la pata Número 87 De mi relevador Normalmente Abierto ¿Sale? Ahora estos El 30 Se va a ir A un fusible ¿Sale? En este caso Yo recomiendo Que sea un fusible De 5 Ah Me fui un poco chueco Pero bueno No importa ¿Sale? La pata número 30 En este caso La pata número 30 Es el cable azul Este viene al positivo De mi fuente Y aquí Yo lo estoy metiendo Directo ¿Sale? Porque estoy haciendo Pruebas únicamente ¿Sale? Pero tiene que ir A un fusible ¿Sale? Un fusible En este caso Me parece que uno De 5 ohmperes Es más que excelente Está más que excelente Y de ahí Este fusible Se va Al positivo De nuestra batería ¿Ok? Entonces Pues ya tenemos La fuerza lista Yo le llamo Eso Fuerza ¿Sale? Yo recomiendo Que si vas a hacer esto Vas a hacer esta modificación Vas a poner un poco Más de corriente En tu sistema Pues le metes Un relevador ¿Sale? Lo hagas directo Y desde O sea pongas tu fusible Pongas tu relevador Y pongas Tus faros ¿Sale? Esto es una adaptación Estos faros Yo los voy a poner En la Chevrolet Ya después les haré Su video Simplemente ahorita Como no tengo lista La Chevrolet Pues no los puedo instalar Si no los hubiera instalado Ahí Para que ustedes checaran ¿Sale? Pero Como me lo han pedido En TikTok Pues bueno Vamos a Vamos a cumplirles También Ok Entonces ya tenemos La fuerza lista ¿Va? Ahora ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a meter El módulo Estroboscópico Si se dan cuenta El módulo Acá tengo el otro Ahí donde tienen Los tres cables Los cuatro cables Tiene dos de salida Y dos Dos de entrada Los negativos Aquí se dan cuenta Yo los uní Esto en realidad Quiere decir Que van aterrizados A tierra ¿Sale? Los negativos Van aterrizados A tierra Pero como se dan cuenta Este es aterrizado A tierra 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 Y mi batería Pues también está Aterrizada A tierra ¿No? Esto quiere decir Que es un punto en común Este punto en común Yo lo tengo acá ¿Sale? Si se dan cuenta Los dos Tanto la entrada Como la salida Yo la tengo a un negativo Y el negativo De todos El negativo También De mis faros Pues los tengo Todos a través De este cable Que va acá Lo seguimos Lo seguimos Lo seguimos Lo seguimos Y está aquí Este es el negativo De todas mis lámparas Y si se dan cuenta También tengo el negativo Del relevador ¿Sale? Bueno O el que va aterrizado En este caso Es el número 85 Este lo aterrizamos Y de esta manera Ya tenemos un punto en común Con todos estos cables ¿Sale? Con la batería También Ok Bueno Ahora va El positivo De la salida Del módulo estroboscópico Este amiguito Se va a ir A la pata Número 86 Del relevador Normalmente abierto ¿Sale? Esto lo tenemos acá Acá está la salida Ahí dice Out Viene 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 Y este va Al cable blanco De mi relevador Que va a la pata Número 86 Sale Entonces Ya tenemos listo Tanto el control Como la fuerza Ok Entonces tenemos La fuerza y el control ¿Sale? Se da cuenta La pata número 86 Cable blanco Al relevador Pata número 85 Cable negro A mi relevador ¿Sale bandita? Entonces ya tenemos ahí Ahora Si se dan cuenta Si se dan cuenta Ahora La entrada ¿A dónde la vamos a conectar? La entrada La vamos a conectar Al cable original De la señal de freno ¿Sale? El que viene del pedal ¿Sale? Y pues este ya viene Del sistema Este ya viene Del sistema Original ¿Sale? Entonces si se dan cuenta 12 volts DC O 24 Esto es muy importante Este módulo Funciona A dos voltajes A 12 y a 24 Eso es lo chido Entonces si se dan cuenta Yo en todos mis videos Siempre les he dicho Traten de meterse Lo menos que se pueda Con el sistema original ¿Sale? Por ejemplo En este caso El sistema original Vendría siendo Lo del pedal Del switch Que alimenta El módulo estroboscópico Y alimenta La bobina En la pata número 86 Del relevador Esto Disminuye En lugar de aumentar El consumo Disminuye El consumo Del sistema original Yo podría meter Todos estos cables Y meterlos Al sistema original Pero esto va a aumentar El consumo de corriente Y estos cables Los cables Los fusibles De tu auto Ya están calculados Para un sistema ¿Sale? Entonces si tú le aumentas La capacidad Que tiene ese sistema Puedes sobrecargar Tu circuito Y ahí vienen Los problemas Puede haber un corto Puede haber un incendio Puedes destruir varios Puedes dañar el módulo De la computadora Puede pasar Muchísimas cosas Entonces yo por eso Les recomiendo Casi nunca se metan O no se metan Con el sistema original Si se dan cuenta Esto es una adaptación Esta parte ¿Sale? ¿Por qué? Porque estoy metiendo Un sistema Más grande ¿Sale? Es un sistema más grande Entonces el control Lo dejo en el sistema original Que es esta parte Que es esta parte ¿Ya vieron? Entonces ya tenemos Del switch A la entrada del módulo De la salida del módulo A pata número 86 ¿Sale? Entonces ya les mostré Quiero que vean Quiero que pausen Esta parte del video Pausenla Tomen la captura ¿Sale? Para que ustedes también Sepan cómo conectarlos Entonces Aquí tengo mi Mi interruptor Como si fuera de freno Y tenemos este resultado Tres Cuatro Y se queda Estático ¿Sale? Ahora Muchas personas Me han dicho Que estos relevadores Se dañan Con este tipo De funcionamientos No es cierto No se dañan A mí nunca se me ha dañado Y llevo Muchos años Trabajando con este tipo De sistemas Y hasta la fecha No se me ha dañado Ahora Si a ti te afecta El sonido Que en la neta Ya se pierde Yo nunca los meto Al sistema Adentro de la cabina Si no los dejo Cerca de la batería O ya Casi cerca De los faros Entonces Si te molesta Ese ruido Tú puedes ocupar Estos relevadores Estos relevadores Son unos relevadores Muy pequeñitos Si se dan cuenta Apenas creo que Es un centímetro y medio Y como dos centímetros De largo Y un centímetro y medio Y otro centímetro y medio De alto Son muy pequeños Hacen menos ruidos Estos se soportan Hasta 10 amperes Para un sistema Como este Sin bronca Lo puedes ocupar Te voy a dejar el link De donde compré Estos relevadores Este relevador Y donde compré Los módulos Estroboscópicos Bandita Entonces Vamos a instalarlo De manera rápida En el Jetta Pero yo lo voy a Meter en En serie ¿Sale? Yo no voy a hacer Esta adaptación Porque yo nada más La tengo para La tercera luz De freno Entonces Bandita Quiero que veas La neta Este efecto Me late muchísimo Así que Vamos a instalarlo Y habremos terminado Para el caso Para el caso de la Jetta Vamos a abrir Las dos pestañas Que están en los lados En los extremos Del asiento de atrás Lo hacemos hacia nosotros Y simplemente Quitamos esta tapa Es un pedazo de tela Con cartón Lo jalamos hacia nosotros Y listo Ok Para este caso Yo ya había instalado Previamente una Quiero que vean Aquí está Aquí está Mi módulo Estroboscópico Este es el 102 Es el patrón Que le mostré Al principio Entonces quiero que vean Como lo conecté Simplemente El cable original El que viene En este caso Es un café El café es el negativo Va con el negativo De entrada Y el rojo Con negro Va Es el positivo Es el positivo De entrada A la salida Simplemente Le puse Unos terminales Faston Negativo Con negativo Entonces quiero que vean Es una manera Muy sencilla Quiero que vean No hay ningún pierde En este caso Es para la tercera luz De freno Es la manera Más sencilla En que la pueden conectar Entonces pues yo Ahorita no me voy a hacer El cambio Por el otro Este patrón De flasheo Sale Entonces voy a retirar Este Desconecto Desconecto Bien Ok Entonces quiero que vean Así lo tengo yo Entonces lo que voy a hacer Ahorita Es este Ponerle terminales Faston Al otro módulo Para conectar Sale Entonces vamos a ponerle Terminales Faston Ok Entonces Ese es el que yo quite Vamos a ponerle Las mismas terminales Faston Ok Entonces van a ser Dos terminales Hembras En la En la entrada Y dos terminales Macho En la salida Sale Entonces vamos a Poncharlas Este La ventaja de esto Es que ya viene Ya viene el cable Ya viene pelado Entonces nada más hay que quitar El forrito que trae Sale Lo quitamos Y entonces a la salida Tienen que irlas Macho Sale Entonces acá Lo único que hago Es nada más Entorcho un poquito Doblo la mitad Sale Y ahí vamos a poner La primera terminal Macho Sale Ahí está Ahí se ve que ya salió un poco Ya se la saben Ponchamos Y ahí está Listo Hacemos la prueba Ahí quedó Ahora en la otra Igual Ponemos la otra Terminal macho Sedimiento Introducimos Hasta que se vea Que sale un poco El cable Ahí se ve Y ahora si le damos Otra vez Ponchamos Listo Ahí ya quedó Listo Ya tenemos esta parte Ahora del lado De De la entrada Pues van las terminales Hembras Ya nuestro módulo preparado Ahora vamos a montarlo nuevamente Ok Entonces Pues El voltaje de entrada Acuérdense Yo ya tenía previamente Estas terminales Fastom Entonces el café En el caso del Jetta Va con el café Que diga Con el negro Sale Entonces hay que Meterlo Como están nuevas Están muy ajustadas Listo Ahí está El rojo con negro Va con el rojo Como están nuevas Están muy muy ajustadas Ahí está Listo Listo Ya tenemos la entrada Conectada Ahí dice In In Sale La entrada Ahora la salida La vamos a conectar A nuestro Tercera luz de freno El rojo con Negro Al rojo Listo Y el café Con el negro Ahí está Aquí lo tenemos Ahora vamos a hacer Una prueba de funcionamiento Para ver el patrón Perfecto Ahora quedó Todo muy bien Ahora lo único que vamos a hacer Es volver a acomodar Esto Donde va Que es acá Vean Nuestro módulo Lo vamos a meter Por aquí Aquí hay un espacio Perfecto Ahí va Sale Ahí ya Yo ya lo escondí ahí Y Hasta tiene la misma figura Como se levanta Entonces nuestra Tercera luz de freno Va a quedar acá Ahí queda Ahí lo dejamos Ahora vamos a volver a armar Armamos nuevamente Ponemos la tapa Empujamos el asiento Alzamos las pestañas Hasta que se escuche Una especie de click De que ya embonó Y listo Hacemos una prueba De funcionamiento Y vemos que Nos quedó muy bien Realmente este patrón Me gusta mucho Ok bonito Y así es como llegamos Al final del video Acuérdense Este módulo Se puede ocupar Con consumos De menos de 2 amperes Así Solamente metiéndolo En serie Directo O sea Solo cortas el cable Conectas positivo Positivo De entrada Positivo Positivo De salida Al que va LED Y así es sencillo Y si ya quieres Un sistema más grande Como el que yo voy a hacer En la Chevrolet Pues también puedes poner Un relevador Acuérdate El relevador puede ser De estado sólido Que no hace ruido Puede ser un pequeñito Como este Que es más práctico O puede ser uno grande Depende del sistema Yo soy más cholo Yo soy este A mi me gusta hacer sistemas Más grandes Por eso ocupo este tipo De relevadores ¿Sale? Entonces bandita Pues espero que te haya gustado Este video Este video me estuvieron Haciendo muchas preguntas En TikTok Yo compré estos en Aliexpress Son chinos Y no porque sean chinos Quiere decir que son malos Si los sabes ocupar Créeme Le vas a sacar un buen provecho A este tipo de 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 modificaciones ¿Sale? Entonces espero que te haya gustado Este video ¿Sale? Regálame tu suscripción Y digo regálamela Porque me apoyas muchísimo Bandita Para yo poder seguir Comprando todos estos Este Pues este Módulos Seguir haciendo estos experimentos Y ya sabes Yo con muchísimo gusto Te comparto mis conocimientos No me guardo absolutamente nada Mis trucos Mis técnicas Te las comparto Bandita Sin ningún problema ¿Sale? Totalmente Gratis Para ti Solo apóyame con tu suscripción Apóyame activando la notificación De De YouTube Para que te avise Cuando salga un nuevo video Apóyame con un comentario También Si quieres hacer una sugerencia Si quieres hacer una solicitud También adelante Escríbele en el comentario Una sugerencia Si no te gustó También Bandita Regálame tu dislike No pasa absolutamente nada De eso se trata De Pues de Seguir creciendo Seguir avanzando ¿Sale? No podemos gustarle a todo mundo Entonces bandita Espero que te haya gustado este video Así que nos vemos en la próxima ¡Gracias!